¿Qué tal, amigos? Una vez más me da mucho gusto saludarlos, aunque no los veo, pero ustedes sí me ven, con el afecto de siempre. Y pues, con estos temas tan interesantes, por lo menos a mí me parecen, y creo que también a ustedes, en torno al tema de la familia, el matrimonio, el fundamento de la familia, y bueno, algunos otros temas conectados, que poco a poco iremos desglosando en este espacio, en estas cápsulas. En cápsulas anteriores, las últimas, he estado manejando el tema de la comunicación de la pareja, una comunicación que surge necesaria de una expresión de amor, es decir, como una expresión de amor, y como un alimento también, porque el diálogo tiene que ser también alimento del amor. ¿Por qué? Porque el diálogo es, como diríamos, transparentar el corazón. Y entonces, eso ayuda a que el amor esté vivo, que el amor florezca más todavía. No hay límites, el amor es, podríamos decir, ilimitado. Entonces, veíamos en cápsulas anteriores, el amor como entrega. ¿Qué es lo que más o que mejor podemos entregar a quien amamos? Precisamente nuestro propio corazón. Es decir, nuestra individualidad, nuestra interioridad, nuestro vivir interior. Entonces, esto, pues obviamente no es posible, sino a través de una auténtica comunicación. Entonces, veíamos como esta comunicación se tiene que realizar a través de un diálogo, en el que no se trata solamente de un diálogo sobre temas, un diálogo sobre acontecimientos, un diálogo sobre ideas, sino un diálogo sobre lo que se vive internamente. Y lo que se vive internamente, pues, son los sentimientos, y se expresa a través de los sentimientos. ¿Qué estoy viviendo? Nosotros, ante cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra existencia, vamos teniendo diferentes reacciones, y como reacciones, reacciones internas, que son espontáneas, que no dependen de nosotros. Si me pasa, si me acontece, o si me sucede algo bello, algo hermoso, algo agradable, es evidente que me da alegría, me da gusto. Y eso es espontáneo, no lo programo. Si me sucede algo difícil, algo duro, algo molesto, algo que me produzca temor, etc., eso, entonces, es precisamente lo que provoca un sentimiento, que es también espontáneo. Entonces, aquí hay que decir algo que también vale la pena, porque mucha gente se califica o se autocalifica, o inclusive califica a los demás en una forma, pues a mí me parece que no correcta, dependiendo de lo que siente. Hay gente que dice, no, pues yo siento mucho rencor. Bueno, entonces son malos. Yo tengo mucha envidia a tal o cual persona, entonces se está mal. No, no quiere decir que estoy yo negando o falle algo, sino que cuando se siente algún sentimiento de aversión, negativos, por supuesto, pero también positivos, cuando es un sentimiento de aversión, de enojo, de temor, etc., etc., son espontáneos. Por tanto, ojo, son sentimientos que no tienen una connotación moral. Es decir, no se pueden calificar de buenos o de malos desde el punto de vista moral. Yo no soy bueno por tener buenos sentimientos. Yo no soy malo por tener malos sentimientos. Lo que sí sucede es que en la medida en que yo sea bueno, voy a generar, eso sí, mejores sentimientos. Pero también es inevitable que haya sentimientos que no dependen de mí, negativos. Entonces podemos hablar de sentimientos positivos y de sentimientos negativos, no de buenos y malos en ese sentido. Y entonces, siendo algo espontáneo, pues es algo que simplemente tenemos que reconocer que ver qué significan, y ya veíamos que los sentimientos afloran cuando vemos, y esto también sucede continuamente, que nuestras necesidades están siendo bien satisfechas, entonces surgen sentimientos positivos, o no satisfechas, y entonces surgen sentimientos negativos. Ahora, todos estos sentimientos son de diferente intensidad, podríamos llamar de diferente profundidad, y consiguientemente también de modalidades diferentes, como ya también veíamos. Entonces, esto es lo que nos revela, lo que nos refleja a nosotros mismos. Y eso es muy importante, porque la unión de las personas se hace aquí, exactamente. No se hace en el que pensemos igual respecto a algo externo. Estamos de acuerdo en irle al mismo equipo de fútbol. Muy bien, magnífico. Ahí también se dan sentimientos, por supuesto, pero no es lo que da la comunión, o lo que hace verdaderamente la comunión profunda. Un diálogo, entonces, se basa en la retroalimentación de dos personas que interactúan. No es de dos personas que no se fuman, como decimos comúnmente, que no se interesan una por la otra, ¿sí? Y entonces, son dos personas que interactúan, que quieren hacer comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad. Pero esa unidad significa eso, el diálogo. Cuando dos personas están con un interés común y en comunicación, entonces se puede decir que ahí empieza a haber la comunidad, porque puede haber muchas personas con un mismo fin. Por ejemplo, en un autobús, en un camión, todas tienen la finalidad de ir a tal parte, sin embargo, pues no son comunidad, ¿por qué? Porque no tienen una interacción entre ellas. O puede estar mucha gente y viene una película en un cine y no son comunidad, ni se ven, ni se conocen, aunque tengan la misma finalidad. Aquí lo importante, y eso es lo que hace la comunión, la comunidad y la comunión, es precisamente la comunicación, ¿verdad? Entonces, la comunicación es algo inherente al ser humano, puesto que una persona se comunica solamente, bueno, no solamente, a través de la palabra y también a través de un lenguaje corporal. Fíjense, esto es muy interesante. Si alguno de ustedes ha tenido alguna mascotita, un perro, un gato, no sé, a veces, si a los animales son todos los perritos, a veces decimos incluso, solo le falta hablar, ¿qué quiere decir? Que nos encantaría una comunicación, y a veces con los que sí se pueden comunicar, no la hay, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es muy importante, pero este lenguaje corporal es también algo que entra dentro de la comunicación, el famoso no verbal. ¿Qué quiere decir esto no verbal? Las actitudes que a veces se manifiestan en una forma también espontánea. Cuando alguien está enojado, se ve que está enojado. Nadie está enojado, una sonrisota, ¿verdad? O cuando alguien está contento, pues no puede seguir, híjole, no podrías estar más enojado, ¿no? No está contento, ¿verdad? En fin, se nota, se manifiesta. Cuando tenemos temor, cuando tenemos desconfianza, cuando estamos molestos por algo. Inclusive, muchas veces, aún sin vernos, podemos percibir que algo anda mal. Alguien habla para dar una mala noticia por teléfono, y quien contesta puede llegar a captar que algo anda mal. ¿Qué pasa? Aunque no le he dicho todavía nada. El tono de voz, el tono, la forma de hablar, la mirada, todo. Esto es bien importante. Porque no, no, o sea, hay gente que disimula más. Hay gente que son verdaderos artistas en el sentido del arte dramático, ¿no? O sea, que saben manejar, digamos, lo que serían sentimientos en actitudes concretas. Y hay gente que no sabe ocultarlos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también este tipo de comunicación. Entonces, una persona comunica a través del tono de su voz, de su postura corporal. Muchas veces la gente está sentada y está con las manos así. ¿Qué le pasa hasta el nervioso, no? Los gestos faciales, la manera de vestir. Dice muchas cosas. Todo el entorno físico de lo que somos, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante atender a todos estos datos. No para estar juzgando a la otra persona, sino para entenderla. Te noto mal, te noto tenso, te noto que estás preocupado, etcétera. ¿Qué sucede? Entonces, viene esa comunicación, ¿sí? ¿Qué debe ser eso? Una comunicación, no un monólogo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de mantener una comunicación y una comunión estable. Estable. ¿Qué quiere decir? Permanente. Y solamente puede ser permanente en la medida en que entramos en el corazón del otro, en que entramos en su interioridad. Entonces, entrar en el corazón del otro es fijarse en lo que hay y no estarse distrayendo en el entorno. Es básico, por ejemplo, para el diálogo de la pareja, es escoger un lugar tranquilo para charlar. No se puede charlar en medio del ruido de un antro o así, ¿no? Es de apagar el teléfono celular, en la televisión, etcétera. No se puede ir al lugar y estar con la televisión encendida tampoco, ¿no? Entonces, buscar para el diálogo un espacio tranquilo, bueno, que también otra recomendación importante. Muchas veces las parejas consideran que mientras más se alargan en su diálogo, mejor tampoco. ¿Por qué? Porque el diálogo, cuando se trata de sentimientos, no se trata de explicar demasiadas cosas, sino tratar de llegar a lo fundamental, al núcleo del sentimiento y expresarlo, ¿verdad? Para que el otro alcance a comprender y, como decimos comúnmente, haga clic con mi propio sentimiento, ¿no? Entonces, significa poner en común sueños, emociones, vivencias, ¿no? Entonces, evitar interpretaciones erróneas o demasiado subjetivas, etcétera, ¿no? Entonces, si hay algo en el diálogo que no alcanzo a comprender, no ataco, no cuestiono, simplemente pregunto, explícame cómo estás tú interiormente. Trata de ponerme comparaciones, las que se te ocurran, trata de explicar con alguna idea, con alguna experiencia vivida. Por ejemplo, no sé, yo creo que quienes hemos manejado automóvil, hemos tenido en algún momento la sensación, en fin, de igualdad, es un sentimiento, de que vamos en la carretera y no vemos ninguna gasolinera, ya vemos la aguja de la gasolina que ya casi nada más funciona, pues, la gasolina, y nos preocupa. Allá hay un sentimiento, ¿no?, que se puede compartir. Es decir, si muchos hemos compartido sentimientos, entonces podemos entenderlos, ¿sí? Y luego, cuando llenamos el tanque de gasolina, decimos, ah, ya estoy tranquilo, ¿no? Esa, por ejemplo, decir, me siento tan tranquilo como cuando he llenado mi tanque. Es una comparación, ¿de acuerdo? Pero fíjense, las cosas fuertes, importantes y profundas, solo con comparaciones de lo que hace el Señor. ¿Cómo explica el Señor el reino de los cielos? Pues con comparaciones que son las parábolas, ¿sí? Nos pone comparaciones. Y entonces podemos entender un poquito mejor. Claro está que, cuando el Señor nos dice, el reino de los cielos se parece a un campo sembrado. No quiere decir que el reino de los cielos es un campo. Pero, para entender, ¿verdad?, cómo se desarrolla el campo, la mies, etc., entendemos el reino de los cielos. Entonces, el diálogo de la pareja es algo que es un ejercicio, vamos a decirlo así, necesario para formar la confianza mutua. La confianza es absolutamente indispensable. Es un elemento que no puede fallar en la relación de pareja, ¿no? Entonces, muchas veces el tener ciertas expresiones están dando como flashazos de cómo estamos. El decir gracias, el decir lo siento, el decir por favor, el decir te quiero, etc. Son mensajes muy importantes que alimentan, preparan también el diálogo y significa una actitud positiva en relación a la otra persona, ¿no? Entonces, el diálogo no es, en algunos casos tendrá que ser, pero es otro tipo de diálogo. El diálogo de comunicación diario de la pareja no es para encontrar soluciones. Las soluciones a los problemas son externos. Dialogen cómo se sienten ante ese problema, pero no traten de solucionar el problema, eso es en otro momento. Si su hijo tiene un problema o hay un problema de salud, bueno, vean qué tienen que hacer. Pero aquí el diálogo sería, ¿cuál es mi preocupación? ¿Cómo estoy yo interiormente ante esta situación de la enfermedad de un hijo o ante un determinado problema? Pero el problema es, sí, hay que buscarle la solución en otro momento. No es el diálogo, me estoy refiriendo al diálogo de la pareja, ¿sí? Y entonces, también hay un aspecto muy interesante que puede ser un arma de doble filo. Los silencios. En el diálogo, como en la música, por ejemplo, si no hay silencios, no hay música. Pero también tiene que haber sonidos, y sonidos que se alargan, que se intensifican, que bajan, etc. El diálogo es igual. Inclusive tiene que tener sonidos, digo, los silencios. No silencios de molestia, no silencios de enojo, sino silencios de reflexión, silencios de estar con. Estar con. A veces creemos en los programados para hacer cosas. Fíjense, decimos con amigos y con reyes. Nos vemos para cenar, muy bien, para hacer algo, ¿no? Nos vemos para ir a la cena. Hoy vamos a tomar un café juntos. O sea, nos programamos para hacer cosas buenas en todo, ¿no? Pero a veces se nos olvida programarnos para estar con. Simplemente. Y ahí el silencio muchas veces es importante. Estar con, disfrutar la compañía. Que no significa que con todo el mundo tenemos, tampoco tenemos que hablarle a alguien y decir, este, vamos a un café o a un lugar tal y nos quedamos callados. No, no, tampoco. Hay que exagerar las cosas. Pero la reflexión, el pensar, el silencio, también son necesarios, ¿no? Entonces, esto hace que la comunicación sea algo muy sólido. Pero la comunicación, de verdad, tan necesaria, tan importante y tan positiva, necesita también de los sentimientos, muchas veces son negativos, y necesita de la confrontación. Le llamo confrontación para no llamarle pleito. El pleito tiene una connotación especial. La confrontación significa, ¿cómo estoy yo por dentro? Aunque esté molesto, aunque esté enojado, aunque esté desilusionado. En fin, independientemente de los sentimientos, ordinariamente serán, en este caso, sentimientos no positivos, sino negativos. Verá, no se puede excluir la confrontación. La confrontación no significa acusar. La confrontación no significa hacerte sentir culpable o, a la vez, ¿verá? Cantar aquello de culpable soy yo. Es asumir situaciones difíciles o negativas que me provocan sentimientos negativos. Entonces, pelear, confrontar, ¿sí? No tengamos miedo de escuchar la palabra pelear. Una pareja que no pelea es una pareja débil, es una pareja conformista e indiferente. Una pelea puede ser muy saludable en determinados momentos, ¿sí? Esto no debe ser motivo de preocupación para nadie, definitivamente. Siempre y cuando, como siempre, se sigan las normas. Así como hay ciertas normas, ya explicaba yo, ciertos pasos para el diálogo. Estos pasos que por mucha frecuencia se tendrían que manejar, como manejamos un coche, que después ya lo hacemos automáticamente, también para pelear hay ciertas, ciertas normas. Entonces, podríamos decir, hay que saber pelear y pelear como Dios manda, valga la expresión, ¿no? Entonces, darnos cuenta de nuestro enojo, darnos cuenta de nuestro coraje, pero no dejarnos manejar por él, sino manejarnos con nuestro coraje. ¿Cuáles serían las normas para pelear? Hay varias, unas más importantes que otras, desde luego. Una primera norma, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay pleito, una de las cosas que salen a relucir es el sarcasmo, la ironía, la, la, ¿cómo le podríamos llamar? La ofensa, el diente, ¿sí? La palabra sarcasmo viene del griego, de sarx, significa carne, y significaría morder, literalmente sería morder los labios, ¿no? Pero la burla, mordaza, hay que imitarla, ¿sí? La ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero que a veces se expresa de forma muy evidente. Entonces, hay que evitar los sarcasmos. El sarcasmo destruye a la persona y la capacidad de pertenecerse uno al otro. Es fácil, en el momento de la pelea, decir cosas que hieren al otro, porque le tocan aspectos vulnerables, pero hacen mucho daño y lesiona la confianza del otro. Entonces, las críticas, el sarcasmo es una forma de crítica. No se trata de criticar ni a la persona, ni sus actitudes, ni a otras personas u otras circunstancias relacionadas con la persona. Hay que evitar, por supuesto, los insultos. Hay muchos tipos de insultos. Hay insultos de consecuencias irreparables. Cuántas parejas trabajan, digo, no trabajan, se ofenden, y no trabajan este aspecto, diríamos, de no ofenderse. Yo tenía un amigo con el que compartía, teníamos, dábamos encuentros para novios, y dábamos los dos encuentros para matrimonios. Y él decía definitivamente, yo prefiero el encuentro de novios. ¿Por qué? Dice, porque los novios llegan con un carro flamante, limpio, bonito, elegante, nuevecito, ¿no? Dice, en cambio, los casados, vienen con una carcacha toda llena de agolladuras, toda llena de golpes, etcétera, de raspones, de cosas. Dice, hay que ojalatear demasiado. Entonces, a veces así están los metidos de los matrimonios. Hay que ojalatear demasiado, porque hay muchas heridas. No se vale. Entonces, evitar los insultos, insultos sobre todo de consecuencias irreparables, sería absolutamente contraproducente. Va a ser un diálogo donde el resultado va a ser un distanciamiento mayor. Desde luego, los insultos pueden ser palabras antisonantes, expresiones, muchas veces expresiones que rebajan la dignidad del otro, que le hacen sentirse menos. A veces hieren mucho, aún sin decir muchas cosas. Pueden los insultos hacer sentir al otro sentir menos. Y entonces esto que provoca que agrande el enojo y la separación entre los dos. Entonces, un tercer aspecto, no buscar culpables. Lo hecho, hecho está. Sigan adelante. Ordinariamente, sobre todo cuando nos equivocamos o fallamos, buscamos echarle la culpa a alguien. ¿Qué fácil es echarle la culpa a los demás? Sí, aún de cosas que ni siquiera nosotros tenemos. Le echamos la culpa a los demás. Y no asumimos. Eso está mal. Eso no se vale. Y no asumimos nuestra propia responsabilidad, aunque digamos que yo no provoqué lo que había. Pero me toca subsanarlo. Esto, por supuesto, será mucho. El buscar culpables en la relación de pareja. Se le hace querer o se quiere hacer sentir al otro culpable de lo que yo no he sido capaz de solucionar adecuadamente. Entonces, hay que buscar la solución a los problemas. No buscar a quien echarle la culpa. Ni echarse cada quien la culpa. Decir, sí, ya cállate, yo soy culpable de todo, yo tengo la culpa, ya, ok. No solucionar nada. Pero tampoco es decirle al otro, es culpable, eres tú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de buscar culpables, sino buscar soluciones a lo que ha sucedido. Hay otro aspecto que hay que evitar, que son las exageraciones. Qué fácil es exagerar. Tú siempre. Siempre con tus cosas. Tú siempre con tus cosas. Pero siempre. El tú siempre no existe. Tú nunca, al revés, ¿no? Nunca me haces caso. Nunca esto. Nunca lo doy. Por favor. Te he dicho 50 mil veces en los últimos dos minutos que no, eso es exageración. ¿Verdad? No es verdad. Las exageraciones no son verdad. Cuando exageramos es porque no tenemos argumentos serios y válidos para sustentar lo que estamos diciendo. Y entonces tenemos que llenar nuestro argumento con esas exageraciones. Y entonces ya, sin hijos de la verdad, ya no estamos en el contexto de lo que debe ser, del arreglo de algún problema, de alguna disfunción, de alguna dificultad que se puede estar presentando en la vida de la pareja. Otro aspecto. Que esto es mucho más común, no exclusivo, pero es mucho más común en el caso de las mujeres. Sacar cosas del pasado. Se están peleando por un problemita actual. Y resulta que algunas veces, repito, es más común en las mujeres, que dicen, es que hace seis años tú, espérate, ya pasó mucho tiempo. Es que yo me acuerdo que tú, en mi primer embarazo, no, no, olvídate del primer embarazo. Estás hablando de otra cosa y estás hablando de este momento, no de hace vellanos. Lo que ha sucedido hace más de 48 horas ya es historia. Entonces, la historia no es el tema de la confrontación o del pleito. Es muy común también que cuando hay esa pelea y no hay elementos que armamentar, entonces, si bien acaso, alcalde, traemos al caso situaciones como que queremos que apoyen lo que hoy estoy diciendo, ¿no? Y entonces, no, no, no se van. Entonces, no sacar cosas del pasado. No vienen al caso. Otro aspecto. Terminar la pelea. Muchas veces la gente se empieza a pelear y empiezan a enojarse. Hay que evitar también esto. Hay que tenerlas, como decía yo hace un momento, manejar el coraje y no dejarse manejar por el coraje, por el enojo. Pero entonces, no se vale dejar la pelea media, sale peor. A veces, alguno de los dos, o la mujer, empieza a llorar. ¿Verdad? Este aspecto de no, de no dejar la pelea a medias es sumamente importante porque cuando queda así, queda como suspendida en el aire. A veces, en lugar de asumir las cosas y terminar de pelearse como Dios manda, alguno de los dos se sale dando un portazo. ¿Qué pasa? Y es que luego no se hablan. Y a veces están peleando una tontería, pero esa tontería se vuelve una cosa muy grande. Entonces, ya se pelearon, se pelearon en el sentido de enojo, ¿verdad? No solucionaron nada, se separaron en lugar de unirse y alguno de los dos se fue a los dos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queda? Se hace un vacío y una distancia cada vez más grande entre uno y otro, ¿no? Entonces, lo que no había sido problema empieza a hacerlo y se hace peor la situación, ¿verdad? lo que no estaba siendo algo difícil se vuelve más difícil precisamente por la distancia y el tiempo. O sea, el tiempo que pasa donde empieza cada quien a rumiar su propio enojo, sus propios argumentos, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta en la confrontación hay que evitar que entre el orgullo. ¿Cuántas veces? Por orgullo me quedo callado, por orgullo no respondo, por orgullo ofendo, por orgullo me voy, por orgullo no hago caso y entonces las cosas son peores. Ahí está el peligro que muchas parejas evidentemente tienen ese miedo. Nos hemos peleado y nos hemos distanciado entonces no vale la pena pelearse. Claro, no vale la pena pelearse en ese sentido, sin normas, sin orientación, sin sentido, pero cuando se trata de solucionar, de afrontar la realidad, muchas veces hay que confrontar, por eso me gusta más la palabra confrontar que la palabra pelear. ¿Sí? Entonces, no se trata de abrir los problemas, ¿sí? Ahí quédate con tu problema y yo ya me voy. No, tampoco el que aquí entra también muchas veces en silencio, quedarse callado, quedarse callado y no solucionar absolutamente nada, dejándose sin terminar. Hay que tener en cuenta esto, fíjese, esto es curioso, San Pablo lo recomienda en la Carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, le dice a la gente, a las parejas, que no los sorprenda la caída del sol en su enojo. Esto es muy interesante, y lo dice San Pablo, que no los sorprenda, o sea que no se vayan a dormir enojados, dicho de otra forma, ¿no? Enojados. Puede haber enojo, puede haber todo ese tipo de cosas, pero el mismo enojo hay que saberlo subsanar, ¿de acuerdo? Entonces, terminar la pelea, terminar la discusión, terminar la confrontación, y muchas veces no se trata solamente de terminar, significa claudicar, claudicar es me rindo, no, no es me rindo, es acepto, cuando hay que aceptar, es ratifico lo que habías y estuvo bien, aunque te parezca que estuvo mal, etcétera. Aquí entra mucho el sano juicio y la honestidad, la honestidad para reconocer las cosas. Otro aspecto con mucha frecuencia se incurre en este defecto, es incluir a terceras personas, ni los papás, ni los hijos especialmente, deben ser, los papás de la pareja, deben ser incluidos en un pleito, ¿sí? Hay un pleito, se están enojando porque X cosa que sucedió entre la pareja, y luego el marido empieza a decir, es que tu mamá, no, 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 entierro, ¿sí? Y luego entran los hijos. Hay muchas maneras de incluir a las personas. El tema de la discusión son ustedes, ¿sí? Incluir a otros es injusto porque ellos no están en la pelea ni se pueden defender, ¿verdad? de manera particular es cuidar de no involucrar a los hijos, ¿sí? Nunca pelearse delante de ellos, nunca. Peleense por lo que quieran, pero nunca delante de ellos. Eso es fundamental. Desde luego no incluirlos. Es que tú consientes a su lado y al otro lo dejas en el, la traes con el otro, etcétera, etcétera. No metan a los hijos. Y mucho menos como digo, no quieren que los hijos tomen partido de su propio pleito. Muchas veces entre, cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, cuando hay pleitos muy fuertes, diríamos pleitos mortales entre la pareja, los que la pagan son los hijos. ¿Por qué? Porque los involucran. Quieren que les den la razón a uno al otro. ¿Con quién te vas? Con melón o con sandía, ¿verdad? Entonces, los pobres hijos se quedan así. Quieren a los dos necesitan a los dos y no están en el pleito de los dos. Entonces, es muy importante. Igual, por ejemplo, no metan a los papás. Y metan a los papás no se trata de que alguien salga enojado y se va a la casa de los papás. ¿Y qué te pasa? No, que me pegué con mi mujer, que no sé qué. Ya sabes cómo es. Y entonces, le meten a los papás ideas que no vienen al caso con la mujer también, con los papás. Es que mi marido es esto, ya te lo decíamos, hija, mira, te dijimos que no te casaran. ¿Qué pasa? Si ha habido problemas, si ha habido dificultades o si los papás han tenido cierta prevención en relación al otro, al otro de la pareja, pues aquí va a resultar. Ahora, ¿qué pasa? Que después los otros se reconcilian y los papás ya se quedaron con un enojo y un prejuicio que ni siquiera vale la pena. Otro aspecto, mantener una cierta cercanía física. No se trata de pelearse a gritos y pelearse a distancia, ¿no? Tampoco por teléfono ni por chat ni por... No, no, no. Es estar juntos, mirarse a los ojos, qué difícil, porque ordinariamente cuando no esté enojado ve para otro lado, ¿no? En una pelea es necesitar el contacto físico, tomarse de las manos, qué difícil es pelearse cuando se toman de las manos y este es un secreto muy interesante. Cuando yo estoy tomando las manos a alguien no le puedo gritar ni nada, ¿sí? Entonces eso me controla, eso hace que yo tenga digamos una actitud de lo que hablábamos de que no me deje dominar el enojo, ¿verdad? Y entonces mirarse a la pareja casi siempre la pareja pierda fuerzas. Pueden terminar viéndose en bendirse a Dios, qué bueno, de eso se trata, ¿sí? Podrán estar discutiendo y peleando, pero con mucha mayor tranquilidad y serenidad, ¿sí? Y sobre todo si alguna de las dos es un poco agresivo, pues detenerle las manos también viene siendo preventivo, ¿verdad? Pero sobre todo es estar cerca. En otro aspecto y esto es fundamental, el tema, el enojo, el tema del enojo nunca es más importante que ustedes, ténganlo en cuenta. Yo estoy enojado, pero tú eres más importante que mi enojo. Muchas veces le damos más importancia a nuestra molestia, a nuestro enojo, a nuestro orgullo, en fin de cuentas, ¿verdad? No doy mi brazo al ser, pero tú me debes importar más, ¿verdad? Entonces, la pareja es lo más importante, es la más importante de todas las normas para pelear. Se recuerda que, o hay que recordar, que la pareja, el otro, está por encima de todo, por encima de mi enojo, por encima de mi pleito, por encima de todas las cosas, ¿no? Se trata de lograr una relación profunda a través de una confrontación fuerte, pero siempre, siempre, para reafirmar su relación. Por eso es importante pelearse, no para distanciarse, no para quedarse enojados uno con el otro, con resentimientos. Un resentimiento, ojo también con esto, un resentimiento que significa un sentimiento no trabajado, no manejado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay ese sentimiento que no se trabaja, que no se maneja, se vuelve resentimiento y entonces se convierte como una especie de tumor. ¿A quién le hace daño un tumor? O sea, que lo tiene y el tumor va creciendo, creciendo, el resentimiento va creciendo, va creciendo, si no, trabajamos. Para eso es el diálogo, para eso es la confrontación, ¿verdad? Entonces va trabajando y entonces puedo ir eliminando ese resentimiento, ese tumor que me hace a mí mucho daño porque el que tiene el tumor soy yo, no el otro. Ahora, hay ocasiones en las que definitivamente no se debe pelear. ¿Cuándo? Pues cuando lo que pretendes es tomar represalias, desquitarte. Las peleas no son para desquitarse, ¿sí? Tú me hiciste ahora orgullo, no. Para hacer que el otro se sienta culpable o se sienta menos. Ahora me voy a pelear contigo para hacer sentir lo cucaracha que eres. Perdón, no deben pelearse, en ningún caso, ¿no? Cuando alguno de los dos, por los dos, yo todavía, han perdido el control, por favor, separen su tiempo de ese tiempecito y después, cuando ya estén más tranquilitos, entonces se pueden pelear. El manejo de conflictos, recuerden las áreas difíciles, las áreas de conflicto, es una situación mucho, mucho, muy importante que hay que saber manejar. Invariablemente se dan conflictos, hay que trabajarlos, es una fuente de bienestar, el diálogo, el armonía y para la armonía de la pareja. Entonces, el que tengan diferentes puntos de bienestar, naturalmente que los tienen, ¿por qué? Y sentimientos y maneras de ver y perspectivas distintas, el problema no es que tengan diferentes, son diferentes, son diferentes, uno es hombre o tiene mujer, ¿verdad? Han sido educados en una forma distinta, cada uno, tienen manera de ver la vida diferente, etcétera. El problema no es que sean diferentes, el problema es que siendo diferentes no sean complementarios o no busquen la complementariedad, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, se necesita, por lo tanto, el deseo, la decisión de armonizar su relación con inteligencia y con madurez, que no se les olvide esto. Entonces, dialogar, dialogar a veces fuerte, dialogar sobre todas las situaciones, a veces serán situaciones no difíciles, a veces serán situaciones tensas, a veces serán situaciones que provoquen una confrontación y en esos casos, como dice el dicho, agarrar el todo por los cuernos, no dejarlo también. A ver, Juan, me da miedo confrontarme. No, 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 hay que tener esa suficiente valentía. Y entonces, es un buen signo de madurez de una pareja, es el que sepan pelear. Y termino diciendo, el diálogo, también la confrontación, es a la relación de la pareja lo que el oxígeno a los pulmones. Sin estos, se muere. La pareja sin diálogo se muere. Los pulmones y la persona sin oxígeno se muere. no se mueran, vivan, y vivan mucho. Que Dios los bendiga. Para la próxima, espero que podamos empezar a hablar de la construcción del hogar. Lo que es un hogar que no es una edificación, un techo, unas paredes, un piso, sino la construcción de un hogar y la construcción que significa la educación o la formación de los hijos, sobre todo en valores. Es un tema amplio, muy amplio, le dedicaremos un buen espacio o muchos espacios. Hasta entonces. ¡Gracias!